Lempira murió por una enfermedad Llegó a... ¡Qué cabrón! ¿A dónde llegó? A Trujillo Hoy a este Saludos a todos Y a mi papá No sé dónde está Y ahora vamos por la parte número 3 De videos de Cultura General Así que arrancamos de nuevo A divertirnos, a gozarlo Con mi canal de YouTube ¡No, no, no, no! Por un demonio, lo que faltaba Loco, ¿cuál es tu nombre? Rafael Rafael, loco, pregunta rápida ¿Cuántos municipios en Honduras? 18 Casi hay como el micrófono este man ¿Vieron, va? ¿Vieron, va? ¿Ya desayunaste? No, hombre, la verdad que no ¿Qué pedo con el colegio que no te tiran nada? Invíteme una baleada a ustedes ¿Y es que tengo un caravillete yo? La verdad, sí La verdad, las cosas como son Decime algo rápido, sencillo y simple ¿Cuántos colores en Andrés de Honduras? Tiene dos ¿Y qué representa? Libertad ¿Y los azules? Paz ¿Al lado de mí? Te voy a dar la oportunidad Que me hagas un par de preguntas Ahorita que andamos frescos Ya cuando tenemos el cerebro reventado, ¿quién sabe? ¿Quién redactó el acta de independencia? José Cecilio del Valle ¿Quién nos la firmó? Él mismo Último departamento, ese departamento Gracias a Dios Archipiélagos Hondureños Archipiélagos Hondureños Islas de la Bahía Ajá Y los que se encuentran en el sur En el Golfo de Fonseca Ok ¿Cómo se llama la playa donde llegó Cristóbal Colón? La playa La playa La playa No hay lugar, la playa Qué cabrón Solo sé que fue Fue en Guanaja Que se llamaba la isla de los pinos Antigamente Soldado Beach O playa del soldado ¿La empira existe o no existe? Bueno, ahorita ya no existe Pero sí existió Una de las teorías dice que no murió A traición Sino que a cuerpo a cuerpo Por un Un rayo láser que cayó Ahora me toca a mí Brother ¿Qué se siente estar en el colegio Y parecer padre de familia? Complicado Desde la escuela Me dicen abuelo Pero tumbado Hay que vivirla Sin cuando todos debemos reírnos De nosotros mismos ¿Cuántos años tenés? Dieciocho Dieciocho, ok ¿Cuántos hijos tenés? Que yo sepa Ni uno Ni uno Ah, güey, ah, güey Dame el nombre a la playa Donde llegó En el cuarto viaje de Cristóbal Colón Vaya A la isla de Utila O Guanaja Llego a Guanaja Vaya, muy bien Pero ¿Cómo se llama la playa La que yo en Guanaja? Te la debo, mi loco ¿La del soldado? Poste Porque no puedo hacer nada bien ¿Cuántos millones duras, loco? 112.492 kilómetros Este man Ayer en la noche 112.492 kilómetros Me pusieron a hacer una prueba En serio Me pusieron a hacer una prueba ¿El colegio te hizo eso? ¿El colegio? ¿Para desfilar? Sí Tal vez no me regañan Por estar los que mandan Felicito a los colegios Porque saben que andamos acá De largo nosotros ¿Para qué colegio andás? Instituto no gubernamental Alfonso y él Zelaya Me llega, señores Saludame a todos Tus colegas Padres de familia Saludos a todos Y a mi papá No sé dónde está Él es maestro Vení, vení, vení ¿Quién se ve más viejo? ¿El maestro o el alumno? Yo digo que él es tu tío, loco Broma, loco ¿A dónde llegó Cristóbal Colón En su cuarto viaje? Llegó al océano Atlántico Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cristóbal Colón en su cuarto viaje Llegó a Honduras Obvio, yo sé ¿Por qué América se llama América? Por América, Prefucio Prefucio Si yo sé, mejor ¿Por qué? Porque el man Encontró a América Y en honor a él Le pusieron el nombre No lo sé, Rick Parece falso Más o menos, más o menos ¿Qué país acelera su independencia El 15 de septiembre, Garzú? De México hasta... México no la celebra hoy Hasta mañana Me avergüenzas, Vince Tienes razón Bueno, de Guatemala Menos Belice Y menos Panamá Estoy bien Vení preparado No, es que yo sé Cualquier cosa Ahí en la red Nos están diciendo Que somos pagos Y nos van a trabajar Pero... No voy a entrevistar Al delintaje Que me da más verga una doña ahí No, me pasa Te lo juro Los delintajes Tienen prohibido Contestar preguntas A youtubers El año... La última vez que vine El central tenía prohibido Contestarnos preguntas a nosotros Pero no los he visto Quiero volverlos a ver Vamos a esperar entonces No, no, allá están atrás Cuídate Cuídate ¿Qué? Del área bilingüe Del área bilingüe Papi, ¿y algo que teniste disfrazado hoy, loco? Pues me tocó representar la segunda estafa del Naciónal ¿Vos no lo hiciste por puntos? No, no, no por puntos No, mía Ya que estamos hablando de Cristóbal Colón ¿En qué viaje llegó Honduras? En el cuarto ¿A dónde llegó? A Trujillo Hoy a este ¿Cómo vas a decir que Trujillo llegó, loco? ¿Llego a Trujillo? No, no, ¿cómo llegó? Man, estás seguro Estoy seguro ¿Estudiaste antes de ir acá? Sí La juventud está preparadísima ¿Llegó a la Isla de los Pinos, compañero? Llegó a Trujillo Cuando se celebró la primera misa La primera misa son otros 20 pesos ¿Estoy hablando de cuando llegó Honduras? ¿Cuándo fue? ¿Fue en Miquito 2? Ajá ¿Llegó ahí? A Isla de los Pinos, Guanaja Ajá ¿No a Trujillo? Bueno, pero es Honduras, ¿no? Ah, bueno Dale, va Es Cristóbal Colón al de Chizo No descubre, no descubre Ok, aquí tenemos tres barcos Mira, mira Aquí tenemos tres barcos Vamos a elegir a una Y la vamos a preguntar ¿Cómo se llama? Venga, usted tiene flow Que sí sabe cómo se llaman Las tres carabelas La niña, la pinta y la santa maría Mira ese potencial ¡Que llega eso! ¡Eh! 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 Ok Otra pregunta Otra pregunta ¿Por qué América se llama América? No, no Regreseme al baile Regreseme al baile Me avergüenzas, Vince No, no, no No, no No me quedes más, loco Ahí tenés la segunda estrofa ¿Cuál es? De un país donde el sol se levanta Más allá del Atlánta a su lado Aquel hombre te había soñado Y el tribu calamar se lanzó Cuando erguiste la... ¡Eso! Loco, vamos a cinco ¿Qué curso representas? Octavo grado Octavo grado Saludos para toda la IECA del octavo grado ¿Me entendés? ¿Cómo estás Facundo? Bien, bien ¿Nervioso? ¿Estás agarrando, chateando con el baby? Estoy vendiendo, vendiendo El negocio no debe parar Nada puede detenerme ahora Esto es emprender, señores Brother, ¿qué tanto te gusta Honduras? Me gusta bastante Conozco poco El gringo Vino aquí a colonizar Igual Colón ¿Por qué América se llama América? Ah, porque cuando vino Cristóbal Colón Dijo Ah América Agárrame esta, leo, eh Ah, América No, no, no América se llama por Américo Vespucio Un vato ahí Ah, ok Mira, dato interesante Dato, dato, dato masturbador del día de hoy Ok, ay, me encanta ¿Por qué América se llama América? Dios mío, señor Sidney No sé el dato ¿Me lo compartís? Por un demonio lo que faltaba Mira, América se llama por Américo Vespucio ¿Qué es lo que más te gusta Honduras? Que es un país bastante luchador Y hablando de lucha ¿Cómo murió Lempira? Lempira murió por una enfermedad Él se murió de COVID Se murió de hepatitis Le dio gripe a Viare ¿A qué le dio? No Ah, le dio viruela Tampoco Amiga, los españoles no son una enfermedad Son feos, pero no son una enfermedad No Bueno, históricamente sí lo son Pero no tanto, pues ¿Cómo murió Francisco Marazán? Vaya, más fácil ¿Dónde murió, pues? No sé si me equivoco Pero murió en... No sé si me estoy equivocando de persona Cosa Rica Ah, a huevo Por fin Dio una Muy bien El que sigue ¿Y dónde está enterrado? En El Salvador Por fin Paz interior Eso Eh, 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 eh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo está la onda? Todo tu año ¿Anda bajón, va? ¿Ah? ¿Anda bajoneando? Sí, hombre Loco ¿Qué es lo que más te gusta de Honduras? Sus paisajes Que tiene buenos lugares turísticos Hablando de lugares turísticos Decime ¿En qué océano Queda Inglaterra Bahía? Océano Atlántico ¡Ja, ja! Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vamos, pues ¿Cuántos colores Se da la bandera de Honduras? Dos ¿Dos? ¿Qué significan El azul, blanco y azul? Eh, los dos ríos Los dos mares que bañan nuestras costas ¿Y qué océano es? Pacífico y Atlántico Me llega, papi, me llega Estamos activos ¿Estamos a qué colegio Ahora estás representando? Monterrey Monterrey La yeca, me te deja Tú sabes la que hay Se acabó Monterrey 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 Gracias por ver el video